Excelente pregunta. Sí, los primeros triángulos se ven a partir del mes de febrero y son dos. O sea, cuando aparecen los dos primeros triángulos, se indica que el hombre tiene que preparar la tierra para la agricultura. O sea, hay que ir al campo, hay que quemarlo, primero hay que hacer una ceremonia, no podemos quemarla. La primera ceremonia es pedir esta granita en el cielo, en el centro del sol, quemamos el mundo, preparamos la tierra.